Te alabo al modo de María, yo te amo al modo de María, te sigo al modo de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su enviado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminaba, se volvieron. Pero el niño se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Ellos creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían, quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él le contestó, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que debía estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. María, sin dejar de ser madre, comienza a ser discípula del Señor. Y aunque no siempre, como en la escena que hoy meditamos, comprende la misión de su Hijo, sus actitudes y hasta su lenguaje, sabe guardar en su corazón porque confía que el Espíritu Santo le ayudará a interpretar plenamente el misterio de Cristo su Hijo. También nosotros, al modo de María, estamos llamados a ser esos discípulos y discípulas incondicionales. Esos discípulos y discípulas que aunque no siempre escrutamos con claridad ni sabemos sondear la voluntad de Dios, no por ello dudamos de seguirla con una adhesión inquebrantable. Que el ejemplo de María nos ayude también a saber guardar en el corazón y a discernir a la luz del Espíritu los caminos del Señor. Que por la intercesión de María, discípula fiel, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. 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 Gracias.